¡Suscríbete al canal! 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 y conversamos finalmente de hacer Isabel, que es una canción con un sentido muy profundo que la van a poder descubrir cuando vean el video, está en inglés pero tiene la traducción y bueno mi aporte fue como productor musical realizando los arreglos de esta canción que en realidad daba para mucho porque la canción está muy bien construida musicalmente entonces para uno también es motivante poder trabajar de esta manera, partiendo con un producto que es muy bueno también es interesante por otro lado estas dos culturas que están tan lejos pero a la vez tan cerca no sé si en México se sabe pero la música más popular en Chile son las rancheras más que la misma música nacional, las rancheras son las que tienen la mayor cantidad de ventas en la industria chilena a pesar de lo que suena normalmente en las radios nacionales, en muchas radios que cada uno tiene su estilo pero digamos que la gente más que escucha finalmente y los festivales que se hacen ya no están es algo muy muy popular acá es también, culturas, unirlas a través de nuestra música, de nuestro trabajo fue muy interesante saber que estamos tan lejos y la tecnología nos ha dado esta facilidad de poder unirnos fue fantástico en realidad, en el video también que ha plasmado a los Thomas que hizo rock son muy 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 de la cultura mexicana porque pues sacas una canción así de abuso y ¡ay! esta mujer fue abusada, qué horror, qué escándalo y lo peor es que como buen machista te culpabilizan a ti incluso por el abuso si me hablan para algún tema de filantropía estoy presente, estoy dispuesta y si gustan pues ya saben contáctenme en facebook y con mucho gusto voy a su venta probablemente escriba una novela que siempre he querido hacer que lleva ahí estacionada, sé que tengo 18 años y la sigo escribiendo pero pues no creo dejar de hacer arte nunca porque es la manera en la que yo me conozco y en la que me mantengo sana emocionalmente y yo creo que si le dijeras eso a Pitágoras, Aristóteles en realidad pues dirían ¿no por qué? o sea, la gente no puede estar enfocada en una sola cosa creo que ese es uno de los paradigmas que tiene que ver con lo que tú dices con el ritmo de vida que tenemos ahora y con el tipo de vida que nos venden ahora pero la gente no nació para clavarse en una cosa y volverse un robot nació para experimentarse y experimentarse en el mundo hay tantas facetas del mundo tantas facetas en las que yo también te puedes conocer y verte a ti mismo porque tú eres un ser completo y no un ser a medias uno no puede cortarse pedazos para entrar en una relación, en una sociedad, en un trabajo tenemos que ver cómo equilibrar esas partes y cómo sobrellevarlas esperemos que lo disfruten porque para nosotros hacerlo fue disfrutarlo también y esperamos que se transmita eso, esperamos que se pueda difundir y que quizás sigan habiendo cosas nuevas un gran saludo a todos desde Chile, mi nombre es Franco Ferreira gracias a todos gracias a todos gracias a todos yo no he nacido gracias por estar llena mi o bien